Música Ok mija ya llegamos al rancho Y he visto que últimamente tu Le echas muchos ojos al caporal Recuerda que tu eres la dueña Y el es nomas un simple trabajador Te encargo que guardes tu distancia Buenas tardes patrón Permítame señorita Gracias Javier Aquí tiene su caballo Me dijo su papá que quería montar Si ahorita me voy a cabirme de ropa Péndele aquí la espero Desde que llego a mi vida Me trajo cosas muy buenas Soy un hombre muy feliz Gracias doy a mi morena Que bonito es querer Y sentir que alguien te quiera Así me siento yo como ave en primavera Morenita, morenita Morenita encantadora Escucha aquí al hombre Que te quiere y que te adora Nunca te me vayas ir Porque apagas mis auroras Te lo pido con el corazón Morenita encantadora Y ay morena Sómate a tu ventana Pa' que escuches al que te ama Uy, ja, ja, ja Que bonito es querer Y sentir que alguien te quiera Ya nunca voy a implorar Ella ha curado mis penas Desde que la conocí Se acabaron mis tristezas Ya no es mi cielo gris Ahora todo es primavera Morenita, morenita Morenita encantadora Escucha aquí al hombre Que te quiere y que te adora Nunca te me vayas ir Porque apagas mis auroras Te lo pido con el corazón Morenita encantadora Y ay mamacita Aquí está tu ranchero Pa' gritarte que te quiero Uy, ja, ja, ja Morenita, morenita Morenita encantadora Escucha aquí al hombre Que te quiere y que te adora Nunca te me vayas ir Porque apagas mis auroras Te lo pido con el corazón Morenita Encantadora No, 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 no necesitaba No, no, no No, 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 no 데려 Desde que llego a mi vida, me trajo cosas muy buenas Soy un hombre muy feliz, gracias doy a mi morena Que bonito es querer, y sentir que alguien te quiera Así me siento yo como ave en primavera Morenita, morenita, morenita encantadora Escucha aquí al hombre que te quiere y que te adora Nunca te me vayas a ir, porque apagan mis auroras Te lo pido con el corazón